¿A dónde estás? Entre tantas cajas ¿Cómo salir de ahí? Ya nos olvidamos Creíamos que el cielo era nuestro Y ahora no podemos escapar Alguna vez estoy tú entre mis brazos Ahora ya no tenemos espacio Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Creíamos que el cielo era nuestro, y ahora no podemos escapar Alguna vez te tuve entre mis brazos, ahora ya no tenemos espacio Tal vez estás detrás de mí, y yo nunca giro Y tantas veces te creo, que ya no te olvido Sé que perdida está, tu mirada blanca Intentando encontrar, el movimiento vivo Temes descubrir una verdad Temes descubrir una verdad Temes descubrir una verdad Tal vez estás detrás de mí, y yo nunca giro Y tantas veces te creo, que ya no te olvido Tal vez estás detrás de mí, y yo nunca giro Y tantas veces te creo, que ya no te olvido Ojos cerrados Sin armas, descalzo Estoy en tu recuerdo oxidado Tu voz me sigue a todos lados Todo lo vivido se nos va Mientras yo me apago Los besos se esperan Se desdibujará tu espalda Entre todos esos cielos Que voy a volver a ver Alguna vez Todo lo vivido se nos va Mientras yo me apago Vamos dejar Se desdibujará tu espalda Se desdibujará tu espalda Sin respirar Te decimos ya El tiempo así se irá ¿Por qué? 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 Ya estoy caminando Sin respirar decimos ya El tiempo así será Sin respirar decimos ya El tiempo así será Porque te extraño ya Ya te llamas Una larga espera Sentado solo en tu lugar Solo con mi corazón De barro El cielo ya no tiene nube Parece que la vida se agotó Ella se esconde De nuestros ojos secos Recuerdos Llenos de amores viejos El cielo ya no tiene nube Con mis amores Hasta desaparecer Con mi madre Con mis amores Y nos fuimos ya Sol Con mi amor Con mi amor Con mi amor Y nos fuimos Recuerdos Quiero hacer Lejos amores Y nos fuimos Y nos fuimos Y nos fuimos Estoy en tu ombligo Veo por vos Y nos fuimos Hacia adelante Soy el aliento De tu dragón Del aire en tu voz Tus sueños Tus sueños Estoy escondido Y escondido En tu dulzura cambiante Adentro y afuera Es lo mismo Te doy camino Mezcla el color Me quema tu ardor Me asfixias Me asfixas Me asfixas Me asfixas Me asfixas Y es Me asfixas Me asfixas T Música ¡Suscríbete al canal! 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 Tanto tiempo sin moverte de ahí 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 Nunca lejos estoy No me habita el adiós Porque una flor nace en cualquier lugar Y no olvidar Vida Si te dejo dormir tranquila Yo también podré descansar Ya recorrí tu espacio Y de tus manos aprendí Sos la luna que observa el día Y la noche comprende bien Me escondí un tiempo de mi vida Seguro en tu íntima ciudad Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Se encontró y 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 Otra vez quiere volver Volver a despertar Va colgado de la antena En su barco ya no hay velas Otra vez quiere volver Volver a despertar Va colgado de la antena Volver a despertar Volver a despertar Acaríciame Con el aire de tus vidas y venidas Y nos sintamos a la orilla del río Bailando al compás En la esperanza arboreal Que nos contiene aquí Hoy creamos en todo En la vida y en el ocaso El cielo en nuestras manos La luz y la ciudad Y el silencio adentrar 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.